Petro Chavismo por Humberto Montero El castrismo como el chavismo o el gobierno que expulsa al líder democrático venezolano Juan Guaidó porque le resulta incómodo su revoleteo entre las bambalinas de la cumbre diseñada por Gustavo Petro para blanquear el electocrático régimen de Maduro, viven de la mentira. Pero no por mucho que se repita una falacia se torna en verdad. Un ejemplo fragante lo tenemos en Cuba. Allí, durante más de medio siglo, la dictadura castrista ha sembrado entre los cubanos y los aliados del régimen militar la idea de que, gracias a la libreta de abastecimiento, nadie pasaba hambre en la isla y se acostaba sin haber comido, sin mencionar que la cartilla de razonamiento no daba para 10 días. Sin embargo, la desnutrición se disparaba en Cuba sin remedio, como reconoció recientemente y por primera vez el Programa Mundial de Alimentos de la ONU a revelar que los cubanos entre 14 y 60 años solo ingieren diariamente el 24% de las proteínas necesarias, el 36% de la energía y el 18% de las grasas que necesita. Millones de cubanos reciben menos de la cuarta parte de las proteínas que requiere un ser humano en una isla fértil donde hasta 1959 se exportaban alimentos. La situación se agrava cada día ante la indiferencia del régimen y el malestar extendido de los cubanos, que ven como el salario mínimo mensual, 2.100 pesos equivalentes a 17 dólares, no es suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales recomendados. Los trabajadores estatales y los jubilados están entre los mayores afectados, según su braya en el informe de la ONU. La inflación galopante que castiga a los cubanos hace aún más insoportable la situación, tanto que hasta el propio régimen ha reconocido que el robo de ganado se disparó en la isla un 145% en 2022 con respecto al año anterior, según datos del Ministerio de Agricultura difundidos esta semana por el medio oficial Cuba Debate. El año pasado se denunció el hurto de 800.445 cabezas de ganado, 43.315 vacas y 37.130 caballos, entre otros, cuando en el 2021 los robos ascendieron a 33.690, con 17.144 vacas y 16.546 caballos. Según el Ministerio de Agricultura, los hurtos de 2022 suponen 5.000 toneladas de carne deshuesada, o en torno a casi un kilogramo de carne por habitante en un año. Es grave el desabastecimiento de productos básicos como alimentos, medicinas y combustible, y una inflación que ha duplicado los precios en 24 meses en el mercado formal, han disparado también la criminalidad y los robos porque la gente no tiene que comer, y eso pese a que, en 2022, después de que la dictadura admitiera que había muchos casos de alineamiento a los bebés de 6 a 23 meses, la ONU donó a Cuba alimentos para 789.068 cubanos, un 10% más que en el 2021. El hecho es que ya en 2022 los hogares cubanos destinaban entre un 55 y un 65% los ingresos a la alimentación, un porcentaje que debe rondar ya el 70%. Pero no se preocupen, porque el régimen cubano y los blanqueadores de la tiranía de izquierda, esos petrochavistas, a los que les resulta incómoda la presencia de Guaidó para hablar del futuro de Venezuela, seguirán instalados en la mentira y culpando a Estados Unidos o al vecino en frente de todos sus males. Es lo que tiene el populismo, que en un orden ciego de codicia acosta de crear legiones faménicas. ¡Gracias!